Prensa Escuela, El Colombiano La arcoñica es narrar, es gozar, es describir, es mostrar, es informar Es dar a conocer la vida de otros y de ti mismo Es expresar una cantidad de emociones en una sola palabra Inicialmente, te confieso que yo no sé mucho sobre crónica Pero para mí, como tal, ser cronista y una crónica significa Contar una historia, una historia real Lograr que esa historia, por medio de un proceso narrativo, le llegue a la gente Y ser tú, como el cuentero, el que cuenta la historia El que logra coger esos hechos y esas cosas que ocurren Y transmitirlas, porque a ti te parecen importantes La crónica son historias reales, pero estructuradas La crónica es un texto basado en hechos reales Narrado de tal forma que se pueden utilizar técnicas extraídas de la literatura Como lo son la descripción de los personajes, los diálogos, la atmósfera Todas las herramientas literarias, pero aplicadas a un hecho real Eso es una crónica Bueno, la crónica es un género Me parece que en este momento está siendo como muy importante Porque ayuda a que la parte humana del ser se extienda Y a conocer a muchas otras personas A veces nos enfrastramos mucho en los géneros de la narración Pero que es el cuento, la fábula y todo esto Pero entonces cuando llegamos a la parte de la crónica Que por cierto muchas personas desconocen en realidad lo que es la crónica Se llena uno de emoción Se llena uno de muchos motivos para extender un poco más Esa parte humana, esa parte del ser Que muchas otras personas desconocen La crónica brinda un montón de posibilidades Primero, de retratar la realidad Patricio Guzmán, que es un documentalista chileno Solía decir que los documentalistas son unos intérpretes de la sociedad Pero desde el punto de vista poético Yo pienso que eso es lo mismo que pasa con el cronista El cronista es un intérprete de la sociedad Un testigo que da cuenta de la realidad Que es capaz de contar una historia De narrar una historia con técnicas de la literatura Y eso logra una cosa que nos logra la noticia y los géneros informativos Y es generar sensaciones Cuando uno es capaz de contar la realidad De esa manera, desde un punto de vista por supuesto subjetivo Pero utilizando técnicas de la literatura Para que ese hecho real que en realidad sucedió Tenga todos los detalles necesarios para uno entenderlo Ya el lector se está enfrentando a sensaciones A veces a sentimientos El lector a veces puede llorar o puede reírse Pero eso no lo logran los géneros informativos Y si lo logra la crónica Pues tienen que leer literatura primero Independientemente del nivel de la literatura Se da hasta los cuentos infantiles Son importantes Porque si uno entiende Un cuento Cómo fue hecho un cuento Y ese puede ser un punto de partida Para entender Que para hacer una crónica necesitamos lo mismo Pero ya no va a ser un cuento Sobre un personaje ficticio Sino va a ser un cuento Sobre un personaje real Donde nada es inventado Entonces El mismo Millás Solía decir que por ejemplo Una crónica se escribe Como se escribe un buen cuento Igual Con la misma técnica La diferencia es que en el cuento Los personajes Y lo que le ocurre a esos personajes Es inventado En la crónica No es nada de eso Es inventado Que la crónica Hay que estructurarla Para poderla contar Y siempre hay que tener Acción Acciones y hechos Este taller les va a ayudar mucho A despejar A despejar muchas cosas Muchas dudas A que se despejen Porque imagínate que llegaron Llegaron sin hablar Con pena Con miedo Ya se van despejados Conocen a otras personas Aprenden a escribir más Y mejor Para mí antes una crónica Era simplemente como Otra forma de texto Y ya Ahora Después del taller No solo me dieron elementos Para entender que era una crónica Sino también para saber Cómo elaborarla Y cómo hacerlo bien Y entender que la crónica es Es contar una historia Hacerlo de una forma linda Hacerlo de una forma en la que Quede lo más Abarcada posible El tema que tú quieres decir Y hacerlo de una forma buena Con buenos argumentos Si se quiere con imparcialidad Que digna de publicación en periódicos Por ejemplo Es muy importante Sobre todo Para los estudiantes Empezar a pensar A retratar el mundo Digamos Alma Guillermo Prieto decía Que hacer periodismo Es una forma de ordenar el mundo Lo mejor que hemos visto En estos concursos de crónicas Es que Eso ha sido la posibilidad De contar historias Que han estado ahí gravitando En la vida de los alumnos A veces unas muy tristes Negativas Otras muy positivas Y muy bellas Me parece que hacer ese ejercicio Eso tiene posibilidad La crónica La crónica Incluso a veces Tiene un efecto catártico Y se pueden Han salido unos experimentos Impresionantes Desde las aulas Que el estudiante Tenga claro Cómo se escribe una crónica O haga el intento De escribir una crónica Con técnicas De cómo se escribiría un cuento Es un logro ya inmenso Prensa Escuela El Colombiano